Usted ha pedido a este lugar, es para que adoran losa, si usted ha venido a este lugar, y usted ha venido a este lugar, es para vender, vamos a buscar la bendición de Dios, amén. Pero el problema era, hermanos, que aquel pueblo, hermanos, había perdido la visión, amén. Ellos, hermanos, llegaban a las reuniones, hermanos, y los tomaban como una rutina, amén. Amén, como muchos, Dios bendiga, hágase y vamos para el culto, dos horas que estemos ahí, me vengo a comer, y solo empezando a comer, andamos, amén. El Señor, después que venga, voy a hacer lo otro, pero bueno, decimos, Señor, hoy voy a ir al culto, y yo quiero recibir mi bendición, amén. Amén, Iglesia, hoy que no nos ponemos a decir, señores, aunque sea cinco minutos, voy a orar antes de irme al culto, porque yo quiero recibir una respuesta tuya, porque yo quiero sentir tu presencia, amén, Iglesia. A ver, pueblo, y había perdido esa visión, hermanos, y no crea que era cualquier pueblo que no conocía a Dios, y la Biblia dice que ellos habían visto grandes señales, ellos habían visto maravillas, habían visto, hermanos, las mismas glorias de Dios, hermanos, perdón de por ellos, amén. Pero, hermanos, ellos, les habían dado la espalda a Dios, y así querían agregar a Dios. Ellas pensaban que Dios me dejaba pasar esto, pero no, y se la Biblia no se engañó, Dios no puede ser bueno, amén, Iglesia, Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce lo que usted no va a grabar, Dios conoce lo que usted no va a hacer, amén. Amén, Iglesia. Y claro, que Dios conoce como usted ha venido hoy, amén. Gloria a Cristo. Muchos bravos de que ella no, amén. Gloria, voy a ir solo para que me dejan, pero yo no, yo no quiero gozar, amén. Y qué terrible, hermanos, que se empiece el culto con todo, amén, hermanos. Y hay gente que no se goza para nada, amén. Amén, Iglesia. Y ahí están los que más van a saber que se goza, que están por mí, hermanos. Y hoy, hermanos, bendito sea Dios, han traído, hermanos, una frialdad, hermanos, en la Iglesia, que si venga un hijo gozando, se dice, no, que se lo corta al ojo, amén. Amén, Iglesia. Aleluya. No sé por qué esa viejita chía, y si yo no siento nada, amén, porque anda muerto. Pero usted, y yo no me vida, buscaba la presencia de Dios, Iglesia. Y usted, y yo no me vida, a ver al indio vivo. Amén, Iglesia. Aleluya. Por eso, usa la Biblia, hermanos, que el hermano bendito sea el Señor, a los que creen en el hermano es el Cristo. Usa la Biblia, que en el su interior, correrá un río de agua viva. Amén, Iglesia. Es por eso que usted siente esa presencia tan hermosa, cuando está alabando a Dios, amén, Iglesia. Es por eso que yo siento esa presencia tan hermosa, porque hemos venido a adorar al Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios real, amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y el que ya no se dice, hermano, pero este pueblo, hermano, era un pueblo que antes se había gozado, amén. Gloria a Dios. Y usted dice que cuando Dios sacó el hermano de Cristo, estaba frente a aquel hermano malo, dijeron ellos, hermano, mejor no nos hubiéramos salido de allí, amén. Y habían justo la mano de Dios, amén. Sí, amén. Imagínese que está la par subiendo, oh, Señor, ya no quiero seguir, amén. Gloria a Dios. Ay, aunque este camino es duro. Gloria a Dios. Y por eso es que, hermano, ser cristiano, hermano, es una lucha, amén. No porque, hermano, cualquier rico se llama cristiano, amén. Pero que lo sea, ahí está el bonito, amén. Aleluya. Dios, cualquiera, hermano, bendito sea, lucha, ande, hermano, de traje, hermano, de corbata, ande, hermano, bendito sea, Dios, la señal más larga que quieran dar. Pero, hermano, vamos, hermano, como dijo Jesús. Dios, hermano, bendito sea, Dios, bendito sea, 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 bendito Gracias.